Amarico El mar de Lima Que se vuelva a parar Que se maré otra vez Que se maré tres veces Que se maré la bola Que se maré la bola Que se maré Romero 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 No me pasó Yo me inspiré a ti El promedio que ya no pasó Me venía en tu celo de los que ya no pasó Y ahora me metí a la bola A brindar, a brindar En el tren se va a la bola Que se vuelva a parar La semana otra vez Tu chico debes Maestro del Rey Pinto 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 Estoy atrapado y no tengo salida, en ti no me hagan y mi sanidad mía. Y en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Estoy atrapado y no tengo salida, en ti no me hagan y mi sanidad mía. Y en tu vida, 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 en tu vida. ¡Gracias! 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 Fernando Averro Mariano sañó esta poqueta por la generación Cuida por siempre su tierra por loco Y tanto de nuevo en barrio para dejar el recuerdo De sombrero enborachado por mi rancho Como todo su mundo es muy pesado Fue Manuel nunca se ha eliminado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!